Otro más, sigo con la misma camiseta, todo igual, vais a ver varios de estos virales, haré una lista de reproducción y los iré subiendo poco a poco y aprovecho para grabar, ahora de 6 y 25 de la mañana, osea grabo, reviso rápido, boom, a la carpeta para subirlo. Acabo de grabar, os lo recomiendo, lo dejaré en la descripción, el de los pistoleros del eclipse, no tiene desperdicios, que pensáis que eso que tal, que es insuperable, eso es porque la gente joven no conocisteis a Ares, pero este vídeo tiene dos partes, dos partes, porque, cago en la puta mosca, tiene dos partes, Ares, otro control de policía, otro control en cuatro, nada que desear a los pistoleros de la iglesia. Este fue igual que ya vimos de donde salía la expresión de la helia oparda, de donde pillamos la jerga, incluimos en nuestra jerga lo de, como se dice, lo que dijo de, joder, bueno, en el vídeo anterior, no se, hostia ya que lausos tengo, ya estoy fulminado, hostia, no me sale, joder, que lo dijeron antes, bueno, mirad el vídeo anterior y así os dais cuenta, o sea, jerga, inclusiva de ahora, bueno, no, lenguaje inclusivo, sabéis por donde voy, bueno, cosas, expresiones, digamos, de un círculo pequeño que fueron extendidas, de ahí viene lo viral, o sea, palabras que usáis ahora de la helia oparda, de tal, o otra que os voy a presentar ahora, de cuando tal, pim pam, tómala casitos, os traigo a Ares, y no solamente un vídeo, no, recopilación de los dos, porque hubo una entrevista muchos años después de que se rehabilitó y tal, incluso, si os mola este vídeo y hay bastante apoyo, buscaré otro y os enseñaré de incluso un programa de televisión y tal, pero bueno, esto, os voy a poner lo original de cuando salió y se hizo ultra viral, esto sí que fue ultra viral, lo de todo el mundo y lo de pim pam toma casito, si le de viva España, viva el rey, viva la orden y la ley, o sea, ya hice bastante spoiler, si os suenan esas frases y no sabéis de dónde salieron, no os predáis esto. Macamacho, mini malote, de diario Hip Hop, que es lo que toca. Respira hondo y sople fuerte y sin parar, hace vía la vista. Vale. 0,11. 0,15 es lo máximo que puede esperar, ¿vale? Ya sabe que eso es un minuto. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Viva. Claro. No, ahí delante, delante. En un inciso eh, no me gusta pararlo, pero ese guardia, ese agente, menuda paciencia, que hasta que achondeo, que ya, porque sabemos que se llama Ares, y decir, venga Ares, tal. El que está hablando con la chica, se ve un tío, o sea, que de verdad, ojalá todos los guardias civiles fueran como creo que es este, como persona. Que me dé un soberbio un gilipollas, como hay muchos este tío me cayó bien, pobrete la paciencia que tuvo y bueno rompo una lanza a favor de Ares todo lo que yo he visto, me gustaría muchísimo contactarles ¿sabe de él? que me contacte, que me dé su contacto me gustaría una charlilla con él nos echarnos unas risas de buen rollo que creo que se arreglito fue una época de locura de enajenación y que la lió a parda y quedó en eso fue un ridículo que no pasa nada, pero esto dio la vuelta por lo menos a España cuatro veces en no sé, y lo que os digo que los virales de aquellas es que duraban meses porque no es como ahora, como yo os dije que me miró uno jajajaja en Facebook, me río, me miró todo en Instagram y ya pasó, yo que sé como pasó ahora que veis que un viral que se hizo tal tipo como el a ver, es que esto en la época fue algo que dio así tanto tal como el caranchoa pero claro, es que tú imagínate el caranchoa que pasaba de aquellas pues, o sea, duraba medio año porque no había más no había tanto teléfono móvil no se grababan las cosas no... y ya veis que muchos son archivos y de televisión tengo preparado y lo próximo que os voy a grabar hoy no aguanto con el sueño y el cansancio el diario de Patricia o el diario vais a alucinar y no encuentro la mitad de los vídeos bueno seguimos seguimos viva España, viva el rey, viva el orden y la ley jajaja eso es Ares Ares este es Ares a que me la chupes y a chuparla jajaja eres conductor novel de acuerdo, tienes que dar como máximo 0.25 ¿puedo soplar yo? a ver cuando voy sería sancionable a partir de 0.18 saques esa boquilla de acuerdo, en este aparato tendrás que soplar dos veces viva España, viva el rey, viva el orden y la ley ¿puedo soplar nosotros? para, para, para 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 paciencia ¿Que lo ha pasado a alguien o que? Sopla, de forma continuada, coge aire, sopla y cuando no te diga que pares, para. Pim, pam, toma la cajita. Pim, pam, toma la cajita. Para, para, para. Que te han dicho que no pares. Que no pares, no interrumpas la prueba porque si no nos va a dar error. Cuando va de trippy, chaval, te baila los dedos, ¿sabes? Cuando va de trippy te baila los dedos, ¿sabes? Vemos que no había prueba de drogas, que no había palillo o la piruleta, que si no... Y es parado, tío, no parado. Si interrumpes la prueba nos da error. Es que no he parado, no me has visto que has parado. Jajajaja. Tú le has tomado la trompeta. La trompeta. Se pega una sopla, tío, que pasa. Y vuelco hasta el coche y pim, pam, toma la cajita. Has interrumpido la prueba. Otra vez, otra vez. Pues si he soplado bien. No me has visto que he soplado bien, tío. Mira, tienes que soplar como si le hincharas a un globo a un niño. ¿Pero qué te ha parecido poco? Y me marido y me he caído el suelo. Pim, pam, toma la cajita. ¿Han calado la gente? 0,50. Casi nada, mal cuerpo. ¿Lo has quedado, tío? ¿Fumo o no fumo? ¿Me como una piña o me como una tuerca? Son 600 euros y no tienen retirada de carne de conducir. Hay gente que se pone a correr. Piensa que a lo mejor sudando, haciendo deporte, le va a bajar el alcoholemia. ¿Han recomendado? ¿Un aumento eso? ¿Está usted corriendo por ahí a ver si vas a...? A ver, por abajo no va a decir. Tan mal no iba. A 0,80 a ver qué pasa. ¿0,80 ha dado? ¿Y ahora van a hacerle la segunda prueba o van a hacerle la segunda prueba? ¿0,80? Tan mal no iba. A ver, más fuerte hasta final de pantalla, ¿de acuerdo? Vale, retiro la boquilla. ¡Qué paciencia de esta gente, joder! Es que... Estaríamos hablando de un delito contra seguridad del tráfico. ¿Vale? Según la fiscalía, más de 0,65 se considera delito. Permanece en el vehículo... Más de 0,65 se considera delito. Ahora son 0,80. Pero bueno, yo acuerdo que también antes que hasta... O sea... Era hasta... Sí, claro. Bueno, es que a 0,80 tienes juicio rápido y no sé qué hostia, que le pasó a un colega que es de 0,80 y juicio rápido. O sea, retirar el carné y todo. ¿Qué pasa? Cuando te retiran el carné aquí en España no te quitan puntos. Si no, pues es una sanción con puntos. Pero ahí no, ya es juicio rápido. No sé, es que va por lo penal ya directamente. O sea, en tres días tienes el juicio, te quitan el carné. A mi colega en concreto, nueve meses creo que se lo quitaron. O sea, no es como los puntos que los pierdes y te quedas sin carné y tendrías que volver a sacarte de nuevo. No es del todo así, que te lo tengas que sacar de nuevo. Tienes que hacer como... El curso de los borrachos o tal que le llamamos. O sea, espero... Vamos a llamar a un equipo de atestado para que se te instruye el dirigente. ¿De acuerdo? Bien bravo, ese coche blanco que no quiere entrar al control. Es de nervio. No está echando aire. Pare, pare. Tienes que echar aire. Pon aire y sople. No está soplando, caballero. Si no sopla, le paso a la turmonita, ¿vale? Piensa que está chupando el vapor, el tío o algo. Sople, 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 sople. Vale. Caballero, triplica usted la tasa permitida. Lo voy a estacionar ahí, que le vamos a practicar la prueba, ¿vale? El contraste en el furgo. Sí, sí, sí. Estábamos en una discoteca, pero no pensaba que tenía tanto. Es que sube tan rápido que no. De confirmarse el resultado positivo de las pruebas con el etilómetro videncial, como es ciudadano extranjero, debemos presentarme el juzgado para asegurarnos que se haga cargo de la posible sanción y que no se marche a su país sin hacer efectivo la respuesta. Eso, por cierto, si alguien no lo sabe, yo sé porque aquí en Gómez estamos a cien kilómetros o menos de Portugal y tanto por los que vienen de Portugal aquí o los que de aquí tienen ido a Portugal y cometen alguna infracción, no de esto, ¿no? Pero, o sea, el coche mal aparcado, lo que sea, tratar siempre de llevar dinero efectivo, ¿vale? Aunque sean países de la Unión Europea, como no pagues la multa, en el momento no puedes marcharte. O sea, te retienen, vamos, hasta que la pagues. Si no, ya se tiene dinero. Pues, oye, tienes que llamar a algún familiar y como no tengas tarjeta, bueno, si tienes tarjeta, lo sacas a un cajero, lo que sea, te escoltan ellos, pero si no, estás en un lío de cojones, vamos, porque tienes que llamar a un familiar que te haga una transferencia, o sea, una burocracia ahí, una mierda que te cagas, vamos. Entonces, que lo sepáis, ¿eh? Que lo que pasa a los franceses es esto. Ares, Ares. Jojo. 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 Un sitio de playa. ¿Estás loco de la mente o necesitas un psiquiatra? ¡Viva! ¡Toma la cajita! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva su puta madre y el rey! ¡Que viva la guardia civil! ¡Ah, aún queda! ¡No se que acaba, vaya! Esto es lo que pasa Hacedle caso Al señor Raúl A Auronplay Porros no, zumitos Tomad los zumitos y no pasan estas cosas Que... Que lo dejáis Patas arriba como una tortuga En los coches, claro, claro Pues hay muertos, hay víctimas Hay... No, en serio Un poquito de tal, que a ver, que es la risa Pero un poquito de conciencia, vale Concienciación vial De no coger el coche y tal Te quieres tomar unas copas Pues te las tomas en el bar al lado de tu casa Pues te coges un taxi Un Uber, un Codify Los cojones O paseas Que mueves el culito un poco Que también, bueno Pero ya no son vosotros Que podré llevaros una familia por delante Yo, bueno A mí un año se me mataron ocho colegas Entre coches y motos, vale O sea, no hablo de bromas, vale O sea, tened mucho cuidado Que esto que es una risa Sí, es una risa Porque sí Tomemos todo con humor Pero también Tengamos un poco de conciencia Lo que no quiero con esto Que la gente se conciencia de Ir y ponerse a bailar en control Y decir Pues yo soy más que esta gente No, no, no Por favor Tomad esto como un referente de algo malo O sea, un ejemplo a no seguir Vale Entonces, recordad Como dice Auron Zumitos Porros, no Zumitos Y esos de los tripis que te bailan los dedos No, eso es dejárselo para el Richard Kleideman Y los teclistas Para el teclista de Camela Y los pianistas Y esta peña toda Vale Zumitos Pero natural, eh Dejadla ahí Vuelta más ahí Vuelta más ahí Venga, venga Venga, un minuto más Un minuto más, señores La rota de 101 El helicóptero viene Medicalizado Lo malo de esto Es que ya no se trata de ti Ya Se están investigando las causas del accidente Parece ser que ha podido ser un despisto Bueno, es que esto pasa a diario Y lo malo es que una persona que vaya mal Te llevas por delante Te sales de un cariño Si te vas tú solo y te me matas Pues oye, jódete No, porque o sea Todos podemos hacer una mala acción Mal momento Que nos pasamos Que nos pasamos de casa Podemos concienciarnos antes de hacerlo No hay mejor prevención Que la prevención A la hora de comunicar el A los familiares Y si lo malo de esto Que lo que estáis viendo Es por su tema que estoy Me he entregado a la familia A ver A ver Pero vamos a quedarnos con lo bueno Y vamos a quedarnos con Ares Se me hizo bastante largo el vídeo Venga Voy a dejarlo esto en una parte Y os tengo Ares Como se lo entrevistan Al cabo de unos años Vamos a ver Cómo reacciona él A esto que hizo Si cambió el chip un poco Y que este lo tengo Incluso hay otro Que ya os dije Entonces La segunda parte la voy a hacer Y si os mole Una buena reacción positiva Suscribís Lais Y comentáis Y tal Hago la tercera Y eso Hasta la próxima ¡Gracias!